Y Paloma, ¿qué papel juega la expansión de la conciencia? Pues bueno, vivir con lucidez supondría ir ganando niveles de expansión de esa conciencia que yo soy y que esa conciencia que yo soy pueda empezar a ser operativa a través de la semilla humana y yo pueda cada vez tener más recursos de lo que yo soy en esencia utilizables en un cuerpo humano. O sea, eso es la vida lúcida, por ejemplo, y eso supone ir generando ampliaciones de conciencia, lógicamente.